Para que se vea grabado el disco compacto de la noche Vamos a bailar la cumbia loca, 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 loca Algo de la música de colección Vamos a bailar la cumbia loca Como dice Ya se está preparando para ese 12 de diciembre Ya lo sabe Mario de los Dolores Allá en la casa del Panamá La presencia La presencia de Ramón Rojo Sonido Casino y sonido Talibán Próximo 12 de diciembre Sonido La Chaca La cumbia loca va a bailar Esta es la brinda de cumbia, cumbia loca, va a gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca Ya se está preparando para el disco Ya se está preparando para el disco A Don Ramón Rojo El nietecito de Celia Cruz Como dice Esta noche para saludar a Carla Para Carla Caro Chino Esa noche Así nomás Dice Para Carla Caro El chino y el pollo Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca para bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca, va a bailar La cumbia loca Cumbia loca, va a bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca, va a gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca, va a bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca, va a bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca, va a bailar Y su pasito de chambelate de 15 años Música Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!